Hola, buenas noches. Bueno, nosotros estamos aquí en nuestro momento de lectura diario, que es antes de ir a dormir, desde que son Irene y Jaime bebés. Este momento no puede faltar porque se monta la de Dios. A ver, yo mi razón para leer es... me ha acompañado toda la vida, entonces tampoco me imagino la vida sin leer. Y como todavía sigo estudiando con la edad que tengo, pues tengo que leer mucho siempre. Una razón para leer es que lo relaciono con viajar. Siempre que viajo me llevo libros en el avión que me acompañan durante el viaje, en las vacaciones, me transporta a otros sitios. Mi experiencia más intensa con la lectura en los últimos años fue con este señor, mi libro electrónico. Yo soy más de libros en papel, pero me regalaron el libro electrónico y mi mejor amiga me recomendó que me leyera la trilogía del Baztán de Dolores Redondo. Y hace dos veranos, Irene me preguntaba que por qué no dejaba de leer, que no le hacía caso. Y es que estaba absolutamente enganchada. Eran tres libros, por eso se llama trilogía. Y no podía parar de leer hasta que lo terminé. Así que lo recomiendo si quieren una lectura entretenida. Y ahora los nenes que ya están cansaditos les van a enseñar los libros que a ellos les gustan. Irene, ¿cómo se llama el tuyo? ¿Los diarios? Los diarios de cereza. ¿Y el de Jaime? A ver, ¿cuál elegiste? Enséñalo para que lo vean. Enséñalo, ¿no se ve? Levántalo un poquito más. ¿Cómo se llama? Castillos y... Caballeros. Castillos y Caballeros. Estos son algunos porque aquí hay libros para aburrirse. Y también recomendamos ir, aparte de que visiten la biblioteca que tienen en el cole, en el Lomo Los Frailes hay una biblioteca donde también pueden sacar libros. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y así nos ahorramos un dinerito y allí hay muchos libros para elegir. Y la chica me dijo que se pueden hacer peticiones. Si hay algún libro que quieran, también lo pueden pedir y se lo llevan allí. ¿Vale? Chao, buenas noches. Adiós. Digan adiós.